¿Qué dice YouTube? Bienvenidos una vez más a La de Árbol en Árbol. En esta ocasión vamos a talarnos esta Washingtonia robusta. Tenemos un hueco estrecho, pero bueno, algo haremos. Un hueco estrecho. 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 Mare, cuando estoy por detrás... Mare, cuando estoy por detrás... Mare, cuando estoy por detrás... Ahora es un momento peligroso porque esta parte ya se desprende sola. Podría caer toda esa columna, aquí no hay mucha hoja. Mare, cuando estoy por detrás... 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 ¡Gracias! 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 ¡Dineco! ¡Uno que salga afuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡El sol lo tienes de frente! ¡Gracias! Estás a tiempo El eco, pásame cuando puedas la negra No, vamos a poner polea No, vamos a poner polea No es un árbol Es una hierba Bájate y échale caldo Y le pones el Big Dan No, vamos a poner No, vamos a poner polea 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 hombre si ves que cae encima de la valla pues la frenas antes si ves que cae encima de la valla la frenas antes vale y 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 lo has hecho muy bien o sea lo que quería era eso que lo dejase es hay pan y escucha en vez de una vuelta dale dos si te quedas más tranquilo y y no para eso estamos aquí para que no le pase nada escucha tengo tengo crema neutrógena y en la furgoneta y y no y no y no y más Más ¿Qué? ¿Qué? No, decirme que yo tampoco tengo una perspectiva Pues nosotros podéis ayudar un poquito si queréis ¿Qué? 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 ¿Te ha quemado? Pero igual porque tienes las manos ya un poco más ¿Qué? 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 Señor, señor ¿Qué? 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 no la frenes hasta el final deja que corra te hacen cuerdas de la medida que tú quieras te hacen cuerdas 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 te hacen cuerdas